Y el día de mañana le decíamos que va a estar inestable. Lluvia y lloviznas a lo largo de toda la provincia. Sábado la mínima va a ser de 10 grados, máximas de 16. No va a haber muchas precipitaciones, pero sí va a estar inestable, pero precipitaciones a lo largo de todo el día. Y el domingo ya empieza a estabilizarse nuevamente. El Día del Padre con buen tiempo. Nublado va a estar, pero con buen tiempo, sin precipitaciones. La mínima será de 7 grados y máximas de 16, 17 grados. Está bien, bueno.